Let's go Ya sabe que nos deseamos como anormales Me dice al oído papi no le baje Por como nos comemos pichao nos pares En la cama siempre nos matamos como animales Porque ella es mi baby Honey como Becky Buri como Rihanna Blanca como Demi Porque ella es mi baby Honey como Becky Buri como Rihanna Blanca como Demi Baby show me lo que tienes pa mi Sabe que a tu cuerpo no me puedo resistir Y que va a ser de mi Si de tu encanto yo no puedo huir Eres mi droga y de abstinencia no quiero sufrir Me quieres ver dime cuando y donde Se me eriza la piel cuando pronuncia mi nombre Sabe que soy su hombre Y de ella hago alarde No es secreto ni tampoco plan B Muchos le pinchean pero ella batea Se quedan de babosos en la disco cuando ella me lo menea Si te dijera en la cama cuales son todas sus ideas Tendríamos que estar profugos no buscaría la DEA Ella me da la luz tengo lo que quieres tú Me gusta su actitud y su esencia del hook Pa que te voy a mentir como dice Mickey Me modelas en la cama como actriz de Hollywood Baby yo te quiero ver Aquí una y otra vez Dime si nos vamos a ver Para comerte otra vez Y es que tu ma no me quiere contigo Tu padre te prohíbe estar conmigo Los dos fugitivos porque en tu casa nos mantienen cautivos Que nos deseamos como anormales Leticia al oído papi no le bajes Por como nos comemos pichaos nos pares En la cama siempre nos matamos como animales Porque ella es mi baby Honey como Vakey Woody como Rihanna Blanca como Demi Porque ella es mi baby Honey como Vakey Woody como Rihanna Blanca como Demi Baby yo te quiero ver